Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Existen dos tipos de personas, las que no se cuestionan nada y se dejan arrastrar por la inercia y las que tienen el valor de hacer un alto en el camino para plantearse preguntas incómodas. Y es que cualquiera, hasta el más pragmático o más terrenal, hasta aquel para el que lo blanco es blanco y no hay más vuelta, se hacen preguntas al menos una vez en la vida. Quizás solo una vez, quizás por un brevísimo instante, pero se las hacen. Bueno, nos las hacemos. Preguntas con las que nos planteamos nuestra vida, nuestra existencia y hacia dónde y cómo van encaminados nuestros pasos. La reflexión con la que hemos comenzado hoy el programa, que nos habla de esos dos tipos de personas, quienes se dejan arrastrar y quienes se paran a pensar, es una de las muchas reflexiones que nos invita a ser nuestro invitado de hoy. Frances Miralles, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy contento de estar aquí con vosotros. Frances es un referente en el campo del desarrollo personal. Licenciado en filología alemana, de ser editor y trabajar en una agencia literaria, ha saltado al otro lado del papel para ser uno de los autores más aclamados y reconocidos en el campo del crecimiento personal. Soy Paloma Hornos y le doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Y le invito a acompañarme a hacer un viaje por la obra de Frances Miralles, repaso que nos va a servir de vehículo para conocer un poquito más sobre su trayectoria profesional y personal. Esta mañana tenemos muchas cosas y muchas facetas que descubrir de la trayectoria de Frances Miralles, así que sin más preámbulos, comenzamos. Pocos autores pueden decir que su obra ha aparecido en el New York Times o ha tenido un espacio en el show primetime de la estadounidense Oprah Winfrey o que ha sido traducido a más de 50 idiomas y lleva vendidos más de un millón y medio de ejemplares en casi 60 países. Pues Frances Miralles, nuestro invitado esta mañana, puede decirlo orgulloso, puesto que es el autor de semejante hito del título Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. En 2015, cuando nació esta obra, Frances Miralles ya había escrito más de 30 libros sobre espiritualidad y crecimiento personal. Unos los había hecho a dúo, por ejemplo con Alex Rovira, en solitario, bajo seudónimo o ayudando a otros a dar forma a sus creaciones. Frances, si te parece, comenzamos por sentar unas bases de todo lo que nos vas a hablar. Comenzamos por el principio, si no es en el tiempo, sí en el fundamento. ¿Qué es eso de lo que tanto se habla hoy en día, que es el Ikigai? El Ikigai es una palabra japonesa que se traduce como propósito de vida, misión vital, que es el motivo por el cual nos levantamos de la cama. Es aquello que todos buscamos, ¿no? Tener un propósito, tener un por qué vivir. ¿Tiene algo que ver el Ikigai con encontrar ese sentido en nuestra existencia al que nos invitaba, Víctor Frank? Totalmente. O sea, el Ikigai es encontrar el sentido de la vida en algo que tú haces y que puedes aportar al mundo, ¿no? Es un sentido de la vida que no te viene de fuera, que viene de dentro. Que es algo que tú descubres, un talento, una capacidad, una facilidad que tú tienes para hacer algo, una pasión, que lo colocas en el centro de tu vida, y eso ya le da sentido a todas tus jornadas, incluso a aquellas en las que suceden cosas complicadas. Entonces, ¿con el Ikigai qué ocurre? ¿Se encuentra, se busca, se persigue, se desarrolla? Hay gente que tiene ya su Ikigai y que desde pequeños saben a lo que se quieren dedicar, saben su vocación. Hay personas que lo descubren por el camino. Hay quien tiene un Ikigai y luego lo pierde, porque agota ya, digamos, esa pasión, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer ahí, entonces atraviesa el desierto y después encuentra una nueva pasión. Entonces, el propósito vital es algo que vamos a seguir buscando y alimentando toda nuestra vida. No es algo que llegue para quedarse, sino que es una forma de vivir, es una actitud de explorador. ¿Y cómo reconocemos nuestro Ikigai? Porque hay personas que lo tienen clarísimo y hay otros que se pasan la vida buscando. Pues mira, por ejemplo, lo puedes reconocer mirando qué es lo que te hace fluir, qué actividades consiguen que tú te olvides de todo, te atraigas totalmente, te fundas con eso y que sea como una meditación, que tú y la cosa que haces sois una misma cosa y igual ha pasado una hora y tú crees que han pasado dos minutos. Eso sería una pista. Luego examinando tus talentos y preguntando a la gente por su feedback, qué crees que a mí se me da mejor hacer. Y luego, si andas muy perdido, quizás mirando atrás a la infancia y viendo quién eras tú entonces, qué era lo que te salía naturalmente, espontáneamente hacer. ¿Cómo es posible que hay personas que, como tú bien dices, ya desde niños lo tienen muy claro y hay otros que quizás se pasen la vida buscando o explorando y ni siquiera den con ello? ¿A qué puede deberse? Es cuestión de suerte. Hay gente que es más conformista o gente que es más rígida. Entonces, por ejemplo, no sé, que han nacido en una familia de médicos y que han visto a padres y abuelos hacer de médicos. Entonces se convencen de que eso también es su misión y lo hacen durante toda su vida. Entonces estas personas tienen su vocación, su ikigai. Las personas que son inquietas, por naturaleza, van a ir cambiando de pasión. Y siempre que incluso, aunque encuentren algo que les guste, les va a durar un cierto tiempo y luego necesitarán buscar otra cosa. Eso sería más bien la mentalidad de artista, la mentalidad inquieta del emprendedor, que nunca está satisfecho con nada y gracias a eso avanza al mundo con invenciones, con novedades, con obras literarias, con obras artísticas, con filosofía, gracias a este segundo tipo de personas. Porque el ikigai es algo que da sentido a nuestra vida y me motiva, como quizá decías al principio, a levantarme cada mañana, pero a la vez es algo que da sentido a mi vida en este momento de mi vida. Sí, hay ikigais que son muy fuertes y duran toda una vida y otros que duran una serie de años y que tú agotas, digamos, lo que tenías que experimentar en esa investigación, en ese campo, y ya te vas hacia otro sitio que a veces está relacionado con el primero. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que hay gente que tienen un ikigai terapéutico, tienen como pasión sanar a los demás y que después de 20 años pasando consulta individual pues ese ikigai cambia, en el fondo no cambia, pero sí cambia la forma y quieren formar, pues quizás a grupos de terapeutas, escribir un libro, etcétera, ¿no? Entonces quizás si rascamos mucho, si indagamos mucho, en realidad nuestro propósito es siempre el mismo, lo que pasa que lo realizamos de maneras distintas. En general, por lo que llevas explorado y acompañando a otras personas, aunque solamente sea a través de los libros y el feedback que recibes de ellos, ¿crees que llegamos a nuestra senectud, a nuestra época más ancianos, sabiendo encontrar nuestro ikigai? Bueno, es que es individual, no podemos generalizar. Hay personas, también depende de lo curiosa que sea esta persona, que si se hacen muchas preguntas, hay quien vive por inercia, no se plantea nada, ya le está bien lo que tiene o ya se conforma con lo que tiene y llegará al final de sus días, pues habiendo hecho lo que esta persona pensaba que había que hacer, pero que no se habrá atrevido a pararse a hacerse preguntas. Otras que son más inquietas, que son más reflexivas, pues seguramente llegarán al final de su vida habiendo descubierto muchas pasiones en diferentes momentos. Entonces es algo individual de maneras de vivir, maneras de ser. No se puede generalizar. En la cultura occidental del hacer, frente a corrientes orientales mucho más enfocadas en el ser o en el estar, solemos entrar en un bucle cuando en un punto de inflexión en el camino se nos pasa por la mente esa terrible pregunta de bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Ante esa reflexión, ¿qué suele ocurrir en esos momentos que justo tenemos que buscarle ese sentido? Esa pregunta es muy poderosa porque puede desatar muchos cambios y que querría hacer una apreciación que cuando hablamos de Oriente o Occidente no hablamos de Japón ni España porque si hay una cultura del hacer es Japón. Sin duda. O sea, quizás lo relacionamos con imágenes que tenemos, no sé, de los maestros de la India, de personas que están meditando, de personas que se toman un año sabático para estar en algún lugar. La cultura del hacer está en Oriente y en Occidente, está sobre todo en las ciudades, ¿no? Cuando vivimos en una ciudad, en un entorno urbano, es un entorno productivo en el cual la vida cuesta mucho dinero, pagar un alquiler, esto, lo otro, los impuestos, hay que generar mucho para sobrevivir incluso, ¿no? Entonces, la cultura del ser sería aquella de la persona que es capaz de renunciar a muchas cosas y a muchas supuestas comodidades para gozar de lo más valioso que hay, que es tiempo con uno mismo, ¿no? Al final todo depende de que tú tengas tiempo para poder desarrollar todo esto. Y ahora creo que me he perdido de tu pregunta. No, no, pero te agradezco normalmente. Sí, pues precisamente, dado que estamos todos instalados en el hacer y que tengo que hacer algo con mi vida, de hecho, la propia reflexión así lo dice, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Exacto. ¿Qué suele ocurrir en esos momentos? Es una muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, Bruce Chatwin, que dicen que es el mejor escritor escritor de viajes de la era moderna, como mínimo, que tiene muchos libros, él tiene un libro que se llama ¿Qué hago yo aquí? Y él explica que el verdadero viaje empieza a partir de que te haces esa pregunta. Antes no estás en el viaje verdadero y profundo que te va a transformar. Pues lo mismo con lo que tú me estás ahora preguntando, Paloma, cuando tú dices ¿Qué hago con mi vida? Es que has despertado. Porque mucha gente no se llega ni a preguntar eso, ¿no? Sino que te dicen tópicos, ¿no? Hay que vivir porque hay que vivir, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿Qué quieres? La vida es así, etcétera, ¿no? Cuando tú te haces esa pregunta ¿Qué quiero hacer con mi vida? Ahí abres un territorio muy grande para los cambios y para ajustar cosas, ¿no? Porque quizás de tu realidad hay un 50% que sí te gusta. Y hay otro 50% que lo haces por compromiso, por obligación. Porque estás viviendo según las expectativas de otras personas. Entonces aquí tenemos muchas herramientas, ¿no? Pues como la ley de Pareto del 20-80 de empezar a ver de todo lo que es tu vida qué es lo que tú consideras genuino, qué es lo que te aporta felicidad y qué haces que no viene de ti el deseo de realizar aquello y que quizás lo haces porque crees que es lo que se espera de ti. Entonces, a partir de esta pregunta que me dices, Paloma, pues puede empezar alguien realmente a moldear su vida. Porque además ese qué hago con mi vida en sí no es qué hago con mi vida a partir de ese instante, sino es una reflexión de qué estoy haciendo, poniendo en valor al camino. Yo diría que antes de hacer ningún cambio es necesario saber dónde se está y de dónde se viene, ¿no? Entonces hacer un poco de revisión y decir, bueno, he estado en todos estos trabajos, he tenido todas estas parejas, he vivido en estos lugares, aquí me sentí feliz, aquí me sentía desconectado. En realidad es lo que siempre... Entonces, analizando un poco el pasado y viendo dónde estamos ahora, podemos trazar una hoja de ruta y decir, bueno, es que yo realmente con todo lo que he aprendido hasta ahora y todo lo que sé de mí mismo y de la vida, quiero tirar por aquí. Entonces, en ese ejercicio de reflexión llega un punto en el que el futuro empieza a arrancar de otra manera. Por lo menos consciente, ¿no? Ya empieza a ser consciente. Sí. En esa búsqueda que yo creo que es innata en el ser humano, por lo menos así debía serlo, ¿no? En que es encontrar nuestra pasión y el motivo por el cual nos ilusiona levantarnos cada mañana, parece que de alguna forma estuviera reñido con el esfuerzo. ¿Es así o no tiene nada que ver? ¿O todo lleva en un principio? Cuando algo te gusta, realmente no cuesta esfuerzo. Eso lo decía Confucio, ¿no? Haz algo que te agrade y no trabajarás un solo día en tu vida. Lo que cuesta esfuerzo es empezar. Eso es cierto. Cualquier cosa que queramos hacer, el inicio es complicado porque dudamos mucho y estamos acomodados con otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, a alguien que lleve 25 años sin ir al gimnasio, le costará mucho salir de su casa ese día y empezar y estar con gente que quizás tiene mejor forma física que uno. Pero luego una vez estás ahí, si realmente eso te motiva y te apasiona, ya no será un gran esfuerzo. Ya empezarás a convertirlo en parte de tu vida. ¿Somos hoy en día más soñadores que generaciones anteriores que estaban mucho más centradas en el esfuerzo? ¿La vida es dura? ¿Esto es un valle de lágrimas? ¿Ha cambiado esa mirada? Bueno, tenemos más posibilidades para lo bueno y para lo malo, ¿no? Antes, quizás, hace 60 años, pues tus posibilidades de vida dependían del lugar donde habías nacido, de cómo era tu familia, de si eras determinada clase social y se te ofrecían pocas opciones y tú escogías una. Ahora hay tantísimas posibilidades que hay gente que se queda paralizada también por eso, ¿no? Lo que llaman parálisis por análisis. Y eso puede hacer que no sepamos por dónde ir, ¿no? Pero sí que es cierto que con todos los conflictos y problemas que hay es el momento de la historia en la que las personas tienen más libertad. ¿Y cómo nació vuestra obra Ikigai? Cuando digo vuestra, porque la escribiste junto con Héctor García. Sí, nació en un viaje a Okinawa, en un pueblo en el norte de Okinawa que se llama Ogimi, que lo llaman la aldea de los centenarios y es el lugar del mundo con mayor tasa de longevidad, o lo era en aquel momento hace escasos 5 o 6 años. Y allí empezamos a entrevistar a los centenarios, apareció mucho la palabra Ikigai y vimos que era una parte muy importante de tener una vida larga y exitosa y energética. Hacer, tener algo que te guste, tener un propósito en tu vida. ¿Con qué fin? Con el fin de, por supuesto, disfrutarla, pero también con echar una mirada atrás y sentirnos orgullosos y satisfechos del camino recorrido. Estar satisfecho de cada día. Lógicamente, si cada día de tu vida tú lo llenas con cosas de valor para ti, cuando mires atrás, al final, estarás satisfecha de lo que habrás hecho porque habrás vivido exactamente como querías vivir aportando lo que tú querías aportar y eso es lo máximo que puede hacer un ser humano. Ese concepto de darle sentido a cada una de nuestras acciones ¿se circunscribe al ámbito del desarrollo personal o también tendría extensión o cabida en el mundo empresarial o incluso en el educativo? También, mira, en el mundo empresarial cada vez más se habla de empresas con propósito, de empresas que tienen un porqué en el centro, ¿no? Es verdad. Incluso hay un autor de ensayo, Simon Sinek, que tiene un libro para empresas que se llama Empieza por el porqué que dice que hay tres tipos de empresas según su nivel de propósito y de éxito. Las empresas que saben qué hacen, que ponen el qué y comunican lo que hacen, pues mira, nosotros fabricamos vasos, mesas, hacemos esto y lo hacemos a este precio, ¿no? Son empresas con un qué. Las empresas que comunican el cómo, pues nosotros tenemos esta calidad o conseguimos hacer esto y lo otro o lo hacemos con estos procesos, ¿no? Pero que las empresas más poderosas son las que tienen un porqué en los que todo el mundo que trabaja ahí sabe cuál es la misión y el motivo y la finalidad de su trabajo. Eso en el mundo de la empresa y en el mundo de la educación, lógicamente, dado que se trabaja con chicos y chicas que tienen que tomar decisiones sobre su vida, qué van a estudiar, de qué van a trabajar, etcétera, pues el propósito es muy importante porque es justamente lo que necesitan para tomar decisiones cruciales que van a marcar su futuro. Francesc Miralles imparte charlas y talleres a lo largo de todo el mundo en Estados Unidos, prácticamente en toda Europa, en Turquía. las distintas culturas tienen una forma similar de buscar el sentido de la vida o todo tiene un toque cultural que no es distinto. Sobre todo porque las culturas cada vez son menos distintas. O sea, tú te vas a Turquía, a Istambul, que es lo que yo conozco, es como estar en Barcelona o no sé, en Madrid, en cualquier sitio. Hay una cultura urbana con gente joven que hace exactamente las mismas cosas que nosotras. Si te vas a Pekín, que también conozco bastante bien, pues hay un barrio de artistas que podrías estar en París o en otro sitio. Entonces, la globalización ha traído una uniformación de las culturas. Como mínimo, en el mundo quizás no islámico, en el sentido que hombres y mujeres los puedes ver haciendo las mismas cosas. Luego hay culturas más tradicionales, a veces en la India, en Medio Oriente, que tienen otras formas de vivir. Pero yo diría que por eso hay libros que triunfan a nivel global y hay ideas que aparecen en todas partes a la vez. La humanidad, aunque creemos que estamos muy separados, rema en una misma dirección y tiene unos mismos temas y leitmotifs. Y cuando nos damos cuenta de eso, ya nos sentimos menos lejos de los demás. Tu obra, Ikigai, nació a partir de un viaje a Okinawa, pero no he sido la única vez que estuviste en Japón. En un momento de su vida, Frances Miralles decide hacer unos viajes a Japón y allí sufre una transformación y comienza a vivir la vida de otra manera. ¿Cómo fue esa, no sé si llamarle, epifanía? Bueno, a ver, yo siempre he sido muy viajero y concretamente en Japón, como he escrito novelas que pasan en Japón, ensayos que son en Japón, he hecho reportajes, he ido con National Geographic, pues habré ido unas diez veces más o menos a Japón, cada viaje es una epifanía, eso lo explicaba muy bien el autor del Leopardo de las Nieves, Peter Mathieson, dice que un hombre es el que sale de viaje y otro hombre es el que regresa y quizás el primer viaje grande que yo hice fue a la India, cuando yo tenía cerca de 30 años y deseaba cambiar muchas cosas en mi vida, hice un viaje muy largo a la India que me orientó jugando con la palabra oriente y ahí empecé a descubrir muchas cosas de espiritualidad que me han ocupado después, luego cuando llegué a Japón pues allí descubrí otras cosas como la cultura del Zen, los haikus, el té, autores y cineastas que me gustan hoy en día, entonces, sí que en los últimos diez años Japón ha tenido mucha influencia en mi trabajo, eso es cierto. De hecho, se ve reflejada como bien dices en una serie de ensayos o de obra relacionada con ello. Año 2014, Wabi Sabi, una novela sobre la belleza de lo imperfecto y efímero. Wabi Sabi hace referencia a una corriente japonesa estética y de comprensión del mundo basada en la fugacidad y la impermanencia. Frances, si nada es permanente y todo es fugaz, ¿qué sentido tiene esforzarnos en la vida? Bueno, es que el esfuerzo no es para conseguir cosas que sean para siempre, sino para hacer tu mejor trabajo en cada momento, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, cuando estás trabajando en un proyecto que mañana será otro, pues tú pones tu esfuerzo para sentirte bien contigo mismo en el sentido de estar aportando lo máximo a lo que haces. Entonces, eso es una manera de vivir, no porque vayamos a construir una catedral y la catedral estará allí para siempre, sino para estar satisfecho en el sentido de que tus talentos y capacidades las pones sobre la mesa y no te las guardas para ti y ayudan a que el mundo camine mejor, ¿no? O sea, dejar tu impronta. Sí, dejar tu impronta, pero la impronta la dejamos día a día. No hay que pensar en la posteridad. O sea, si tú, si te llama un amigo que está triste y vas a tomar un té con esta persona y durante esta hora charláis y luego esa persona está mucho mejor que antes, eso ya es un gran éxito. No hay que pensar en términos maximalistas de dejar un gran legado porque nadie sabe que será recordado o no será recordado, ¿no? Pero sí que sabemos en el día de hoy cosas positivas que podemos hacer por nosotros, por los demás y por el mundo. Siguiendo con esa conexión que tienes con Japón en el año 2018, publica Shinjin Yoku basado en una terapia de sanación física y mental que consiste en darse baños de bosques. En este periodo histórico que nos ha tocado vivir, que nos enfrentamos a la modificación climática, la geoingeniería, solo parece que nos acordamos de la madre naturaleza para atentar contra ella. ¿Qué nos espera? ¿Qué guardan los bosques y cómo podemos bañarnos en ellos? Bueno, el Shinrin Yoku, que significa baños de bosque, como bien has dicho, es un libro que escribimos con Héctor García después de Ikigai. Habíamos escrito el Ikigai y el método Ikigai, que era un libro de ejercicios. Entonces surgieron unas informaciones que viralizaron en todo el mundo de universidades japonesas que habían hecho estudios desde los años 80 de qué efectos tiene sobre la salud ir al bosque al menos un día por semana, aunque sea de dominguero, cinco o seis horas, ¿no? Y fueron datos muy reveladores en el sentido que las personas que tenían un contacto periódico con el bosque desarrollaban una mayor inmunidad a través de enfermedades, generaban más células NK, que son las células que nos protegen contra el cáncer, dormían mejor, tenían mejor salud cardiovascular, etcétera. Entonces decidimos que era un muy buen tema para aportar nuestro grano de arena en todo esto. Habían otros autores que estaban escribiendo sobre el tema, cada cual sobre su enfoque, pero nosotros escribimos el Shinrin Yoku desde el punto de vista tanto de la cultura, de la filosofía como de la práctica de los baños de bosque, cómo hacerlo paso a paso y cómo podemos incluso practicarlo en casa. Hoy es domingo por la mañana y es un buen día para darnos un baño de bosque. ¿Cómo nos sugerirías hacerlo? Bueno, el baño de bosque, la filosofía que tiene detrás es permitir una desconexión total de lo que es nuestra vida cotidiana. Con lo cual, si tú te vas al bosque pero estás pendiente del móvil, ese baño de bosque no sirve de nada. Has dejado el móvil en casa o lo dejas en modo avión y tampoco se recomienda tener un itinerario previsto porque eso va en contra de la filosofía del Shinrin Yoku. O sea, no decir, mira, voy a empezar en este punto y voy a acabar en la ermita de no sé qué y son 14 kilómetros. No, el baño de bosque es entrar en un bosque, dejar que te lleven las piernas, sentarte cuando tengas ganas de sentarte, tumbarte cuando quieras tumbarte, levantarte cuando quieras seguir y dejar que te lleve sin ninguna intención, sin ninguna programación. Entonces, así sería una sesión de Shinrin Yoku que sea realmente relajante. Que en el fondo estamos hablando un poco también de mindfulness, ¿no? De disfrutar de aquí y ahora. mindfulness en movimiento, ¿no? Ser consciente de nuestro peso en la tierra, ser consciente de cada pisada, de cómo se mueve nuestro cuerpo, de lo que respiramos, del aire que nos toca la cara. Es un tipo de mindfulness. Quizás sea la primera obra y si no, corrígeme si me equivoco, año 2012, un haiku para Alicia. Siendo un haiku un poema japonés breve de tres versos formados por tan solo 17 sílabas. Tres versos cuentan una historia en la vida también menos es más. Sí, sin duda. Haiku, de hecho, fue mi primera novela, la escribí en el año 99, pero en castellano no se publicó hasta la fecha que tú me dices. 2012. 2012, porque la primera versión fue en catalán. Haiku es un arte japonés que trata de condensar en tres versos muy cortos un momento de la existencia. Entonces, son tres pinceladas que definen lo que está pasando aquí y ahora. Y esto es algo que hubo grandes autores en los siglos XVI y XVII que se sentaban delante de un estanque, veían saltar una rana y capturaban el momento. Y entonces podían hacer un haiku muy sencillo como el viejo estanque, salta la rana, el sonido del agua. Y eso es el estilo propio del haiku que en la era moderna también se puede aplicar a una emoción, a un pensamiento, a una inquietud que tienes, a una visión que tienes por la mañana, a una situación. Entonces, haiku básicamente es lo que está pasando aquí y ahora, transmitido de manera muy sencilla y sí que tiene que ver con lo otro que me has dicho, el minimalismo, que es una corriente de moda de utilizar las menos cosas posibles. Porque cuantas más cosas tienes que atender, más fatigado estás, más tiempo tienes que dedicar, más dinero tienes que ganar y por lo tanto, menos vida tienes para ti mismo. Menos eres tú y menos estás en el momento. porque estás corriendo de aquí para allá para mantener todo lo que has acumulado. Francés, ¿qué encontraste en Japón que no hallabas aquí? No, yo quiero aclarar que para mí Japón no es mejor que España. No, no, por supuesto, pero simplemente el ir allí... Cada lugar tiene sus características. Yo soy un viajero de raza, entonces, cada lugar me da cosas que son muy propias ahí. Entonces, Japón, ¿qué es lo que me gusta? Por ejemplo, yo soy un fanático de los trenes, me encanta ir en tren y Japón tiene una red de trenes maravillosa con tren bala que puedes ir desde el sur del país hasta las montañas de Hokkaido, ¿no? La extrema discreción que tiene la gente. Vas en un vagón y allí nadie ni rechista, hay un silencio como si estuvieras en un monasterio zen, ¿no? Que puedes realmente concentrarte en lo que estás leyendo mientras que si coges el ave Barcelona-Sevilla pues hay gente que está viendo la telenovela en su móvil, no se pone los cascos y no se da cuenta que quizás yo no quiero escucharla, ¿no? Pero eso es lo que me gusta de Japón, el extremo cuidado que tienen por los detalles, por el silencio, por la cortesía, cómo han evolucionado las artes, que ellos han tomado muchas disciplinas de China, como el mismo zen, es el budismo chan, han tomado la cultura del té, la misma escritura viene de ahí y lo han sofisticado a un nivel muy bello, ¿no? Entonces yo lo que admiro mucho de los japoneses es su capacidad de tener mejora continua, que ellos llaman kaizen, y el extremo cuidado por los detalles, tanto en las relaciones personales como en lo que hacen artísticamente. Pese a que sea una cultura del hacer. Es una cultura totalmente del hacer, pero sí que también hay, son dos países en uno, en realidad, hay millones de personas que trabajan 14 horas al día, pero luego hay todos los monasterios donde viven monjes, zonas rurales donde se vive muy tranquilo, bosques inmensos, ¿no? Entonces, hay dos culturas en una, que es la cultura del Japón, digamos, utópico que tenemos de las antiguas postales y el Japón de los trabajadores. Nuestras raíces latinas nos han hecho herederos del concepto carpe diem, vivir el momento, algo similar al ichigo ichie, la actitud japonesa que invita a vivir cada momento como si fuera único. ¿Tú crees que hablan en el fondo de lo mismo o justo esa coletilla de algo único hace esa diferencia? Sí, el ichigo ichie que es una expresión que encontramos en los salones de té en Japón, que son unas tablillas que las encontramos, que significa literalmente una vez una oportunidad, pero se suele traducir como lo que está a punto de pasar aquí no se repetirá nunca más. Es la cultura de la atención y en la ceremonia del té, más allá de que el té sea de calidad y los utensilios sean muy bonitos y la decoración y de que sea una casita que está en medio de un bosque muchas veces, lo que se trata es un ejercicio de estar totalmente presentes en el lugar. Es un ejercicio en el cual las personas que comparten el té se olvidan de sus trabajos, de sus problemas en casa, de sus facturas, de todo lo que les inquieta para estar con sus cinco sentidos en lo que están haciendo. Entonces, si son capaces de hacer eso, según esta filosofía ichigo ichie, pues van a construir un recuerdo que será memorable y que lo podrán guardar para siempre porque cuando estamos totalmente inmersos en algo con toda nuestra pasión, con toda nuestra alma, normalmente se genera un momento mágico que vamos a recordar mucho tiempo. Entonces, con nuestra expresión, nuestro concepto carpe diem, ¿tiene que ver o realmente estaríamos hablando de...? Está relacionado, pero lo de los romanos era más propio de la cultura mediterránea. Carpe diem también significaba destrozalo todo, termínate todo el vino y procúrate todos los placeres porque mañana puedes estar muerto. Es más, es una cultura de la aquí y ahora un poco nihilista, pensando en que todo puede terminar en cualquier momento. El ichigo ichie es diferente porque lo que se trata es de hacer cada instante único, no entregarse necesariamente a los excesos, sino que si estoy yo hablando con una persona, yo le pongo toda mi pasión y toda mi atención aquí como si fuera lo más importante que puedo hacer en la vida. entonces hay esa ligera diferencia entre una cosa y la otra. De hecho, el que un momento sea único es literal porque nunca se van a dar las mismas circunstancias ni nuestro mismo estado anímico ni la misma temperatura ni siquiera la misma luz si este mismo momento se repitiera dentro de media hora, cada instante. Esto es algo que se dice en la ceremonia del té, que incluso aunque se reunieran las mismas personas alrededor de la mesa no serán los mismos porque habrán cambiado sus deseos, habrán cambiado sus prioridades, habrá cambiado su situación vital, sus sentimientos. Por lo tanto, cada momento que vivimos es irrepetible. Cuando precisamente descubrimos el placer de las pequeñas cosas y hallamos eso que da sentido a nuestros días, conectamos con nuestra plenitud y felicidad y precisamente de eso hablas en tu obra Conversaciones sobre la felicidad. 25 conversaciones sobre ese tema, sobre la felicidad, con personajes de distintos ámbitos y disciplinas. Para Francesc Miralles, ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad, lo interesante de esta palabra, de este concepto, es que es diferente para cada persona. Sin duda. Yo para mí ahora la felicidad es encontrar tiempo, o sea, encontrar tres horas, una mañana o dos, en las que no tengo ninguna actividad y puedo sentarme al sol y leer un libro o tocar el piano o pasear por la calle y mirar el mundo. Para mí la felicidad ahora es tiempo. Para otras personas serán otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para la persona que está enferma, la felicidad sería recobrar su salud. Para quien siente soledad, la felicidad sería encontrar un compañero de vida. Para quien se siente pobre, la felicidad sería prosperar, ¿no? Entonces, la felicidad es muy difícil de definir por este motivo, pero lo que sí es común a todos los seres humanos es las causas de la infelicidad porque suelen ser las mismas. Compararse a los demás, querer más de lo que tienes, estar demasiado pendiente de todo lo que sucede en el mundo como si tú pudieras arreglarlo, etcétera. Nos acordamos de... Has hecho referencia a la salud y precisamente nos acordamos de la salud cuando no la tenemos. Con la felicidad pasa un poco lo mismo. ¿Cómo nos acordamos de ella cuando sentimos que no la alcanzamos? Bueno, la felicidad no tiene mucho sentido pensar en ella porque incluso puede ser contraproducente. Si tú estás haciendo algo que te gusta y te sientes bien y te pones a analizarlo, si me hace feliz, no me hace feliz, ya lo pierdes. Sí. Lo pierdes. La felicidad de hecho es el no pensar. Es hacer lo que tú sientes que tienes que hacer con todos tus sentidos, con toda tu atención. Ahí eres feliz aunque no te des cuenta de ello. Por eso los niños gritan y ríen tanto cuando se están persiguiendo, están en el parque o cuando marcan un gol en un campo de fútbol, ¿no? Como ayer en el Bernabéu, pues la gente grita en un estallido de alegría, de felicidad. Pero es felicidad porque no es buscado. No estaba programado en el minuto 37 empezar a abrazarte con él al lado porque marcaban un gol. Entonces, lo que hemos de aprender de la felicidad es que es un modo de vivir, un modo de conectarse a la vida y a los demás y no es algo que haya que cultivar. Se trata de vivir de la manera más sencilla posible con las menores comidas de coco posibles si puede utilizar esta palabra informal y darse cuenta de toda la belleza que nos rodea. Como decías hace un instante, efectivamente la felicidad es una experiencia totalmente personal y, por tanto, lo contrario a la felicidad también depende de nuestra propia experiencia de vida. ¿La felicidad es ausencia de dolor o es posible ser feliz en el sufrimiento? Bueno, para Schopenhauer que era un filósofo pesimista, la felicidad era ausencia de dolor. Él decía que si tú evitas todas las cosas que te pueden dañar, el cuerpo, la mente, las relaciones, tu estilo de vida, las finanzas, pues vas a estar lo más cerca posible de la felicidad. para él, la felicidad era evitación del dolor. Entonces, no incurrir en hábitos o en costumbres que nos lleven a la infelicidad. Entonces, ¿cómo se hace para promover el bienestar? Pues claro, el bienestar tiene muchos niveles. Tiene un nivel físico de cuidar nuestro cuerpo, tiene un nivel mental de cuidar los contenidos con los que alimentamos nuestra mente, tiene un nivel relacional de ser buen amigo, de tener buenas relaciones, de ser generoso con los demás para luego poder recibir su generosidad y así en todos los ámbitos en los que nos pongamos, en el profesional también. La persona feliz profesionalmente es aquella que ha tenido el valor de dedicarse a lo que le gusta, pagando a veces muchos peajes por todo esto. Claro, eso no olvidemos, sin duda. Con lo cual estamos cerrando. Al final es una actitud personal de hasta qué punto te quieres implicar con tu propio destino. ¿Para hablar de la felicidad crees que es necesario para hablar de la felicidad mejor dicho con criterio es necesario haberla alcanzado? Yo no conozco a nadie que no haya sido feliz alguna vez. Alguno habrá, pero hay que tener alguna disfuncionalidad mental y emocional muy grande. Todo el mundo ha sido feliz alguna vez. la etiqueta que ponemos de persona feliz y persona infeliz es la frecuencia. Una persona feliz entre comillas todos hemos conocido gente así son estas personas que parecen pasarlo bien con todo. Yo ahora estoy en Córdoba desde donde te estoy hablando y ayer entré en un bar que me llevaron donde había un cuartito donde había un señor tocando un teclado y dos o tres ancianos cantando todo el rato. Las 45 minutos que estuve allí no pararon de cantar canciones. Para mí estos son personas felices, personas que son capaces de cualquier manera encontrar un motivo de fiesta y son las que ven el vaso medio lleno y que si tienen una dificultad pues la relativizan y saben que es algo del momento que esto pasará que luego vendrá otra cosa. La persona infeliz es aquella que se focaliza en las dificultades que recibe un email así un poco borde o desagradable y ya está de mal o muerto a la tarde o al día siguiente y escribe otro peor que luego se lo contestan y monta un conflicto. Entonces al final el estilo de vida y el estilo digamos de gestionar donde ponemos el foco es lo que define lo mucho o poco felices que somos. Si tú estás siempre pensando en tus posibles enfermedades en las guerras en que se va a hundir la bolsa y perderás tu plan de pensiones porque lo tienes en renta variable es imposible ser feliz así pero si tú te centras en la canción como esos ancianos de ayer y en pasarlo bien pues esa hora de felicidad que ellos tienen y que contagian a los demás da ganas luego de encontrar más lugares de ser felices al final es una práctica como la práctica deportiva De nuevo es poner la mirada en lo que tenemos alrededor o en el momento presente que estamos viviendo en este instante y que estamos al mirar estamos eligiendo del mismo modo que elegimos nuestros amigos tú puedes elegir personas que cuando quedas con ellas te hablan de cosas desagradables y de problemas y que te meten en su mismo espiral negativa de pensamiento o puedes buscar compañías ligeras amables que te empoderen entonces esa decisión que es tuya también la tomamos en nuestra mirada decidimos qué queremos mirar y cómo queremos mirar y eso es lo que acaba creando un clima mental y emocional ¿Cuáles serían los tres ingredientes que para francés miralles no pueden faltar en la receta de la felicidad? Bueno no soy muy de ingredientes porque nunca he escrito un libro de cómo ser feliz pero mira te voy a decir los que se me ocurren ahora basándonos quizás en los ancianos de Okinawa que son muy muy felices primero te diría cultivar muy buenas relaciones ser muy buen amigo de tus amigos tratar bien a tus familiares aunque sean personas difíciles intentar estar a buenas o con todo el mundo o con el máximo de personas y ser simpático eso sería uno la segunda vivir tu vida no la de los demás o sea elegir opciones profesionales vitales de ocio en las cuales tú te identifiques no intentar vivir para lucir ante otros o porque crees que así serás más respetado vivir tu propia vida y la tercera que la hemos comentado a lo largo de esta entrevista no vivir ni en el ayer ni en el mañana sino en lo que estamos haciendo ahora mismo como esta conversación y aunque no queramos vivir ni en el ayer ni en el mañana si Francesc Miralles pudiera elegir dónde viajaría al futuro o al pasado a ver como el futuro incluye muchas épocas y puede ser muy inquietante yo viajaría alguna época del pasado no sé por ejemplo iría a la India de Buda o a la Atenas de Platón y espero que con el viaje al pasado me dieran también como un traductor automático para poder entenderme estar en el ágora de Atenas y escuchar las conversaciones de los filósofos por ejemplo ¿y qué le dirías a tu yo de hace 20 años? a mi yo de hace 20 años le diría que no trabaje tanto que no se preocupe tanto por las cosas que al final la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros creemos que es se trata simplemente de mantenerse vivo y de disfrutar con lo que tengas en el momento ¿y a tu yo de dentro de 20 años? a mi yo dentro de 20 años si está ahí esperándome en algún lugar le digo que intente liberar el máximo de tiempo y hacer el máximo de cosas que le gustan porque nunca sabemos cuando se nos termina el crédito claro nunca sabemos cuando se nos termina el crédito y entonces aparecen en nuestra vida momentos en los que nos hacemos preguntas existenciales de hecho tu última obra se titula así 20 preguntas existenciales 20 preguntas existenciales cuyas respuestas podrían acabar tu vida podrían mejorar tu vida cambiar tu vida eso son las la la coletilla que sale pero digámosle 20 preguntas existenciales que está publicado por Kairos y ahí he reunido básicamente todas las preguntas profundas o importantes que me han acompañado a lo largo de la existencia desde la adolescencia hasta ahora intentando dar respuesta a través de guías espirituales filósofos psicólogos estudios entrevistas experiencias propias ajenas entonces es el libro que a mí me habría gustado tener en los momentos de la vida en los que me he sentido perdido ¿qué características tendría que tener una pregunta para que se pueda considerar verdaderamente existencial? las preguntas existenciales son aquellas cuya respuesta va a tener un impacto en tu existencia por ejemplo tú antes me has dicho una ¿qué quiero hacer con mi vida? eso es una pregunta existencial totalmente porque según cómo la contestes quizás tu respuesta pone en evidencia que lo que estás haciendo ahora no es lo que tienes que estar haciendo o que no estás donde tienes que estar entonces una pregunta existencial siempre nos permite cuestionar cómo estamos viviendo y nos pone un nuevo o nos abre nuevos caminos que podemos recorrer por ejemplo ¿cómo puedo mantener la calma en medio de este mundo frenético? esto puede ser existencial porque mucha gente no se lo ha planteado y se deja llevar por la inercia de la alarma social el pesimismo el catastrofismo la la tristeza que que está bien sentirlo porque cuando sabemos del sufrimiento ajeno hay que estar tristes pero si tú quieres ser útil a la sociedad si quieres ser útil incluso a aquellas personas que no necesitan tienes que mantener cierta ecología mental entonces no te puedes dejar arrastrar por todo eso porque no servirás para nada entonces esa pregunta de cómo mantener la calma en el mundo frenético es una pregunta en la cual doy respuestas sobre cómo gestionar la mente ¿no? entonces al final hay personas que piensan que el mundo va muy rápido y que todo es muy frenético pero en realidad la pregunta es ¿qué es frenético? ¿el mundo o mi mente es frenética? porque quizás el mundo no es ni lento ni rápido ni urgente ni no urgente sino que soy yo quien dice que es urgente hacer esto que tengo que estar en todos los sitios que tengo que conseguir todo eso entonces bueno todas estas 192 páginas del libro de 20 preguntas existenciales van en torno a estas preguntas ¿y esas preguntas existenciales nos acercan a la realidad o a la felicidad? nos acercan al buen vivir o sea pensemos que la felicidad no ha de ser una obligación porque por ejemplo si pierdes un ser muy querido para ti no sería lógico estar feliz lo que corresponde es estar triste lo bueno es estar triste pero de una manera constructiva triste en el sentido que valoras la pérdida empiezas a recuperar recuerdos que tienes con esa persona empiezas a apreciar momentos compartidos entonces no es un momento para saltar de alegría todas las emociones son buenas y necesarias lo que sí nos puede ayudar el hecho de hacernos preguntas como las de mi libro es vivir de manera más consciente saber qué nos está pasando saber cómo podemos salir de ciertas ruedas mentales en las que nos quedamos atrapados y saber cómo podemos ser más autónomos y más coherentes con lo que queremos hacer con nuestra vida y entonces esas preguntas existenciales enlazando y cerrando un poquito el círculo de esta entrevista ¿nos acercan a nuestro Ikigai? sí sin duda porque una persona que se interroga mucho esta persona se conoce mucho a sí misma y una premisa para poder encontrar tu Ikigai y tu propósito vital es saber quién eres si tú no sabes quién eres tampoco sabes cuáles son tus talentos si no sabes cuáles son tus talentos pues no sabes cómo ni dónde ni con qué aportar ni cuál ha de ser tu plan de vida por lo tanto todo empieza por el autoconocimiento viendo quién es el que conduce esta vida y a partir de ahí podemos tomar muchas otras decisiones gracias a las respuestas que damos a todas estas preguntas francés Miralles muchísimas gracias por este ratito y por en el fondo hacernos ver lo sencillo que puede llegar a ser la vida sí mira es un poco como el método que seguía Miguel Ángel para hacer esculturas que él decía que él no hacía nada él quitaba lo que sobraba al mármol para dejar esa figura tan bonita en la vida es lo mismo el arte de vivir si quieres una vía rápida hacia la liberación y la felicidad empieza quitando todo lo prescindible y eso incluye actividades personas gastos hábitos cuando quitas todo lo que no necesitas entonces lo que queda pues es aquel niño que corría y se lo pasaba también en el parque puedes volver a serlo pues muchísimas gracias muchas gracias Paloma por una entrevista tan profunda muchas gracias a ti el síndrome de querer siempre más nos hace sentir que tenemos menos de lo que merecemos lo cual es un disparador de la ansiedad con estas palabras que me he permitido tomarle prestadas nuestro invitado de hoy francés Miralles en su última obra entre otras reflexiones existenciales nos invita a seguir nuestras pasiones porque como él dice cuando uno quita lo que sobra lo que queda debe ser lo importante muchísimas gracias francés Miralles por invitarnos a la reflexión mientras compartimos desayuno y charla en el día de hoy gracias a francés y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Ornos